Gracias por seguir en sintonía de Inforanap GT. El Registro Nacional de las Personas cuenta con un sistema de atención personalizada para cada una de las necesidades del usuario. El protocolo establece un trato especial para mujeres en estado de gestación, madres con niños en brazos, personas con discapacidad y adultos mayores. Veamos. El Registro Nacional de las Personas RENAP cuenta con un sistema de atención personalizada para las necesidades de cada usuario, según el Plan de Atención al Usuario 2019. El protocolo establece un trato especial para mujeres en estado de gestación, madres con niños en brazos, personas con discapacidad y adultos mayores. Es importante indicar que para lograr dicho objetivo, se capacita y sensibiliza constantemente al personal que a diario mantiene contacto directo con las personas en general. Por ejemplo, trabajadores del Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala apoyan a RENAP compartiendo prácticas específicas para que se conozca cómo se debe tratar a los usuarios no videntes. Quienes se movilizan en una silla de ruedas cuentan con la rampa de ingreso al edificio que es utilizada por ellos y también por las personas que por su avanzada edad tienen dificultad al subir o bajar gradas. Además, aparatos para movilidad asistida como sillas de ruedas, bastones y andadores son facilitados a quienes necesitan utilizarlos dentro de RENAP, siendo una muestra del servicio y de la atención de calidad para los usuarios que también tienen a su disposición el servicio de Wi-Fi gratis en la sede central, al igual que si desean degustar de un café, té o agua pura mientras esperan realizar sus diligencias. RENAP agradece a los usuarios que acuden a las instalaciones para gestionar sus trámites y sabe que varios de ellos llegan desde el interior del país o tienen necesidades especiales, por lo que apoyar y dar acompañamiento se acerca al perfeccionamiento de un buen servicio personalizado, inclusivo y profesional. Reportó para InfoRENAP GT, Rosario Calderón. Y precisamente para cumplir este protocolo de atención se hace importante la capacitación al personal y fortalecimiento de sus competencias, para que cumplan sus funciones con más herramientas. Ese es el objetivo de la Dirección de Capacitación del Registro Nacional de las Personas. Y para eso, en la emisión número 21 de RENAP Radio, tuvimos como invitado al licenciado Gerson Fuentes, profesional de formación y capacitación del RENAP, quien nos explicó el funcionamiento de esta dependencia de la institución y cómo cumplen sus objetivos al dotar de herramientas y mejorar las competencias de los trabajadores. Ahora veamos más información y es que esto tiene que ver con la cantidad de DPI disponibles para entrega en las oficinas de RENAP a nivel nacional. Preste atención, pues en nuestras sedes tenemos varios documentos personales de identificación disponibles. De estos, 54.923 están en las oficinas del Departamento de Guatemala. Luego sigue Nuevo Etenango con un total de 11.379 DPI listos para ser entregados. Además, está San Marcos, donde se han distribuido 9.809 documentos. También está en la lista el Departamento de Quetzaltenango, donde 9.077 DPI están esperando por sus propietarios. Sigue el Departamento de Escuintla, en cuyas oficinas hay 8.206 DPI disponibles. Estas cifras, más los restantes 17 departamentos, hacen un total a nivel nacional de 156.347 documentos distribuidos al 25 de septiembre de 2019. No lo deje a tiempo, su DPI es el único documento oficial que le permite identificarse como ciudadano guatemalteco, pero ¿sabe a lo que se arriesga si porta y presenta un DPI vencido? Más detalles a continuación. De haber transcurrido 10 años de que RENAP emitió por primera vez tu DPI, debes saber que este documento se considera ya vencido y caducado para todo efecto legal. En la parte de atrás de tu DPI, puedes verificar la fecha de su vencimiento. Si lo solicitaste y entregaron en el 2009, es seguro que venza a este año, y debes volver a realizar el trámite de renovación en cualquier RENAP por el mismo plazo de 10 años. A excepción de las personas mayores de 70 años, pues en este caso tiene vigencia indefinida y no es necesario su renovación. Portar un DPI vencido es un riesgo para identificarte ante autoridades de seguridad civil, en bancos e instituciones públicas y privadas, pues la credibilidad de saber quién eres representa una duda, y RENAP se desliga de responsabilidades ante un DPI sin vigencia. Recuerda que para renovarlo, es necesario acudir a una de las más de 340 oficinas en todo el país, con 85 quetzales más un certificado de nacimiento y tu boleta de ornato. Como no establece la ley de RENAP, cada 10 años debe renovarse el documento personal de identificación DPI, por eso es necesario que verifique la fecha de su caducidad en la parte de atrás de su documento, y si pierde vigencia, acérquese a renovarlo con anticipación en una de nuestras oficinas. Desde el pasado 23 de mayo, vencieron los primeros DPI, y ahora conoceremos algunas cifras al respecto. En mayo, 38 documentos perdieron vigencia, mientras que en junio la cifra es de 442, y para julio subió a 12.254. En tanto, que la cantidad de DPI vencidos en agosto es de 16.491, en septiembre 58.843 y octubre 84.164. Para el mes de noviembre perderán vigencia 89.646 documentos y en diciembre son 94.686 DPI que caducarán. Preste atención a la siguiente nota, pues RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el registro civil de las personas naturales dentro de un marco legal que provea de certeza y confiabilidad. Ello implica identificar a las personas que se encuentran en el extranjero, es decir, con nacionales fuera del país. Hasta la fecha han sido entregados más de 235.000 documentos. Organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del documento personal de identificación, es el objetivo del RENAP. Claro está en el artículo 2, decreto número 90-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Registro Nacional de las Personas. Ello implica identificar a los guatemaltecos que están fuera de nuestras fronteras. Solo en este año se han atendido 44.244 solicitudes de DPI. Sin embargo, nuestros registros señalan que desde el 1 de agosto de 2015 al 31 de agosto de 2019 se han recibido 238.196 solicitudes, logrando el cumplimiento del 98% en la entrega de los mismos. Con información de Caterin García, InfoRENAP GT. En más información importante, ahora a quienes se acerquen a realizar sus trámites a RENAP podrán conectarse de manera gratuita al Internet inalámbrico que provee esta institución. Veamos más detalles. A nivel mundial, cada vez son más los programas que se desarrollan dentro de las instituciones privadas y públicas que buscan promover un acceso gratuito al servicio de Internet en espacios comunitarios para el beneficio poblacional. El Registro Nacional de las Personas, RENAP, desea mejorar cada día la atención y el servicio proporcionado a los usuarios que acuden a realizar sus distintas diligencias. Una manera de fortalecer la modernización que vive actualmente el RENAP es ofrecer la tecnología de forma gratuita y ponerla al alcance de los ciudadanos que visitan la sede central. A partir de esta semana, el Registro Nacional de las Personas ha puesto a la disposición de los usuarios el servicio de Wi-Fi gratis en la sede ubicada en la calzada Roosevelt 13-46, zona 7 de la ciudad capital. Ahora, quienes realicen sus trámites en dicha sede podrán conectarse gratuitamente con el ciberespacio a través de sus dispositivos móviles, favoreciendo así la estancia de los guatemaltecos con un servicio de alta demanda. Para dar a conocer el nuevo beneficio, se colocaron rótulos en distintas ubicaciones del primer nivel del edificio en todos los lugares visibles para que se reconozca mediante la señalización universal de Wi-Fi que se puede acceder fácilmente. Durante el mes de septiembre, en la sede central de RENAP, decenas de jóvenes tuvieron su primera experiencia laboral y profesional a realizar sus prácticas supervisadas. Conozcamos a continuación detalles de su expectativa y el aprendizaje que se llevarán. Los memes asustaban y, a decir verdad, poco ayudaban. La idea de que hacer prácticas significaba archivar o hasta incluso barrer y trapear no era agradable. Sin embargo, todo se descubre cuando se llega el primer día de la experiencia laboral. Y a muchos, esto fue lo que les pasó por la mente. Pensé que me iban a mandar a hacer documentos a otro lado o a archivar documentos que yo no sabía archivar. ¿De qué iba a venir a archivar? Que es lo que normalmente a muchos practicantes les ponían en otras empresas. Venía a revisar algunos papeles, ¿verdad? Me iban a poner a hacer cosas como de mi carrera, algo así. O también me decían, no, te van a poner a archivar y no vas a hacer nada. Pues tal vez así como partidas, que hojas y al entrar aquí ya nada que ver. Con el paso del tiempo, las jornadas laborales para cumplir las horas de prácticas se hicieron productivas. Muchos ampliaron sus conocimientos en temas registrales, de informática y hasta en temas judiciales. O me ponen a revisar los documentos de los licenciados. Pero me topé con la realidad de que me pusieron a ver documentos un poco más importantes, a analizar, a corregir algunos errores, ¿verdad? Entregar oficios, también a descargar bienes, entregar auxiliares y varias cosas que pensé que no me iban a poner a hacer, pero sí, prácticamente es que estoy haciendo muy bien mi trabajo como bachiller. Pues me ponen a hacer, a revisar algunas cuentas. Poco a poco con mi desempeño me pusieron en los sistemas del SICOI y el SIGUES. La pregunta es, ¿impactará esto en la vida profesional de los estudiantes? ¿O acaso quedará fuera de contexto que le llamen primera experiencia laboral? Sí me gusta porque voy conociendo cada tipo de documento en oficina. Creo que me va a ayudar para conocer la realidad de cómo es un trabajo a la hora de que yo quiera optar por uno. Trabajar aquí fue muy bonito porque ya sé cómo es la vida en una oficina y cómo poner en práctica todos los valores y todo lo que me habían enseñado. Porque es tal vez una experiencia nueva que no había vivido y ahora la estoy viviendo. Los memes se quedan en memes. El conocimiento, en cambio, queda para siempre. Para algunos las prácticas en RENAP van a representar solo un requisito más. Para otros significará una lección que marcará el inicio de una vida laboral. Porque en RENAP las prácticas sí son productivas. Para InfoRENAP GT, Jimmy Chox. Recuerde que si aún no tiene su DPI o no ha ido a recogerlo, puede acercarse a una de las oficinas de RENAP, pues es importante estar identificado. Es momento de un breve corte y ya volvemos con más en InfoRENAP GT. La atención médica y nutricional durante el embarazo garantiza la salud de la madre y su niño. Suplementando con hierro y ácido fólico, prevenimos anemia en la madre y favorece la formación adecuada del bebé en el vientre materno. Garanticemos nuestro futuro.